Buena. Muy bien. Muy bien. Madre mía. Muy bien tirado, muy bien tirado. Se le ha quedado el pelo como algo pasa con Mari, ¿eh? Buena película, buena película. Modena, un punto. Y Patricia, tres puntos. Un aplauso para ella. Parece como si se hubiese enrollado con el burro. Sí, esta pobre que dice que venía a ver al... ¿Te acuerdas el Menenas ese que vino el primer día? Ah, sí, el Nesto. Esto es Nesto. Si es que es verdad. Vamos a la tercera prueba. ¡A los Juegos Reunidos! Se ha llamado el burro. Todos somos Almudena. Pero ojo que todo puede dar una vuelta y como Almudena saque una bola más alta, gana el concurso. ¿Cuánto tiempo quieres estar así, Almudena? Parece que a Almudena le gusta lo que es dar las vueltas... 89. ¡Bueno! Almudena, 89. Y Patricia... Almudena, que aunque ha perdido las dos pruebas anteriores, tiene 90 puntos. Gracias a la lotería. Que no sabe lo que es. No. ¿Es el Nesto? No. Mira, ahí va, ahí va. ¡Cógelo, enseñálo! ¡Enseñálo a España! ¡Un iPod! ¡Muy bien! ¡Aplausos! Gracias.